MORTALES BATALLAS MORTALES BATALLAS MORTALES BATALLAS Se han iniciado en el santuario Puta esa batalla es una de misión orgásmica Y mira la de esta sabores Siempre lo perforan en su teta Es si se atina de esta paz Perforan en la concha de su madre Y ahora la estuda contra el leo El leas que sí El leo tiene golpes de la velocidad de la luz Esa no se como chucha arcella Lo va a poder ver Yoa mira el llorón Yoa llorón anda que te caliente Andromeda La piña huevón de mierda maricón El leo ha cambiado completamente Lleno de sed de sangre Seiya no puede ver a través de sus golpes A la velocidad de la luz Seiya llorón Vamos a traer algo que amenizar Que huevón, algo que amenizar la tarde Ya ya, vamos a traer comida Para ayudar a renacer el cosmos de Seiya Que huevón La devoção Puta madre ¡Eh! ¡Mira! ¡Chupete! ¡Lentejas! ¡Que digo! ¡Mira lo encontré! ¡Bien huevón! ¡He conseguido golpear al caballero! ¡Anda huevón! ¡A ver! ¿Qué pasa huevón? ¡A ver! 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 ¡Vomita el osito! ¡Mira! ¡Vomita el osito! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira! ¡Mira el osito! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira el osito! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Galletas! ¡No me han animalito! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Bueno, hijo de puta! ¡Lunas! ¡Lunas! ¡Lunas Catuiga, Catuiga! ¡Lunas Catuiga! ¡Luna! ¡Catuiga, Catuiga, Catuiga! ¡Catuiga, mierda, Catuiga! ¡Catuiga! ¡Esparkins! Noche la lora. ¿Dónde están los amarillos? ¡No! ¡No! De los caballeros de Luno Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!